¡Hola! Bueno, mi chulería, como a ustedes les gustan los vlogs, aquí viene un vlog, ¡yay! No soy una payasita glenda, ¡no! En el día de hoy vamos a hacer una, digamos que es lo más stream que ha hecho Mr. H Y nos va a acompañar, ¡yay! Le voy a poner a Mr. H para que lo salude, vamos a ver si está de humor, espero que sí Y esta nariz se me está cayendo Salud a las chicas que nos van a acompañar en esta misión del día de hoy ¡Hola! No les he contado cuál es la misión, ok, espérate, ahora sí, ya me quité las gafas ¡Me gustaron mis gafas! ¡Miren qué cosas más bellas! Espera aquí, ¿dónde fue que las compré? En... no, ay no Ay, ¿cómo se llama la tienda? Las gafas las conseguí en la tienda Klairs No me acuerdo cuánto costaron, pero allí fue que las conseguí, miren, ¡es que están súper chulas! Y las saqué para el día de hoy Y en el día de hoy nos van a acompañar, vamos a ir a una actividad de la asociación CAP que es una asociación, que es una fundación en realidad, una fundación que apoya la causa contra el cáncer pediátrico Exacto Exacto, es una fundación del hospital pediátrico, que es el hospital donde Mr. H trabaja Ya Y Mr. H va a hacer hoy una hazaña bien chévere Las que me siguen por Instagram y por Facebook saben que Mr. H decidió que se va aquí el pelo Se va a cortar el pelo en apoyo a los pacientitos de cáncer Y nada, nos van a acompañar a eso, nos van a ver en esa hazaña Y estoy yo con la mano en el mismo medio, yo dejo que él vea Nada, y pues quiero que me acompañen Y como a ustedes les gustan los vlogs de nosotros Y Mr. H hoy está como que viendo, digo, somos estos nervios del pelo cortado, que se yo Pues nos van a acompañar Y nada, nos veremos la próxima parada, supongo que sea allí la actividad Acompáñennos Llegamos a la actividad, yeah, estamos en el parking Casi no había lugar para estacionarse Ay, para parquearse, que estacionarse muy fina Aquí está el gordo haciendo sus oraciones antes de mocharse el pelo No te haya falta Ahora vamos a mirar a ver que mueven, porque nunca habíamos ido, es la primera vez Hola, ¿cómo te sientes? ¿Estás nervioso? Estoy poco nervioso, sí, claro ¿Estás nervioso? No sé el velarse delante de tanta gente Ya llegamos, ya llegamos al lugar, les voy mostrando un poquito de... ¿Estas son las dos víctimas? Las dos víctimas que hoy se les va a cortar el pelo y a rasparle la cabeza Seguida se aprovecha ¿Lo mío? Sí Tengo un grupo de personas de enfermería del hospital que viene a ser solidario con los niños, con nuestros niños, así que no se debe dejar pasar la oportunidad de que estos seres que son representación de nuestro personal, que le da atención a nuestros niños, se le hicieran reconocimiento. Así que represento a parte del personal de enfermería del hospital pediatría universitario, doctor Antonio Ortiz, muchas gracias por su colaboración. Un aplauso por favor, un aplauso, un aplauso, a estos profesionales de la salud que sabemos que se entregan por completo para atender a esos niños con mucho amor. Gracias por ver el video. 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 Bueno. Gracias. Gracias. favor Ya terminó Ya hasta conocieron a mi hermana Las dejo hasta el próximo video Y el gordo va a decir adiós Dile adiós gordo Adiós Hasta la próxima Hasta la próxima Ok, las dejamos chilería Bye, hasta el próximo video Bendiciones Bye bye